Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Cocteleando. Hoy tenemos a una persona que está muy metida en todo el tema de bebidas, exactamente en todo lo que es vermouth, pero él me ha pedido que lo defina como un productor de bebidas artesanales. Bienvenido, Matías Juricic. ¿Cómo estás? Alexander, un gusto saludarte. Encantado de estar acá en tu espacio. Yo, de verdad, hace tiempo que vengo viendo tus videos y veo que eres un fanático, un apasionado de lo que es exactamente el vermouth, pero en realidad tienes mucho conocimiento en las bebidas. Leí algo en tu página que tienes hace ya un poco más de 15 años, calculo, 20 por ahí. Sí, estoy hace 15 años vinculado con el mundillo de las bebidas. Arranqué primero trabajando en bares, vendría a ser la parte numérica. Luego pasé a la barra y, bueno, después de la barra encontré un producto que me gustaba muchísimo, que era el vermouth. En realidad hay varias bebidas que me gustan mucho, pero particularmente me parece que el vermouth en particular en Argentina tiene un gran apego, está muy difundido. Somos grandes consumidores de vermouth, pero me daba la impresión de que no había una especialización en ese sentido. Es decir, había dos o tres marcas de vermouth y era básicamente lo que se consumía en su mayoría. Imaginemos, pongámonos en pie si estamos desde Perú y hay solamente tres marcas de pisco para todo el país y el país se vende como pisquero. Me parecía que faltaba un desarrollo en ese sentido. Bueno, eso fue lo que empecé a trabajar, a difundir la categoría hace mucho tiempo y, bueno, en paralelo también intenté crear mi propio producto, que tengo la suerte hoy de tener no solo mi producto, sino varios más que produzco artesanalmente en mi fábrica. Y, bueno, en gran parte es lo que me he dedicado en los últimos tiempos. Por eso tal vez cuando se menciona mi nombre, la palabra vermouth viene prácticamente asociada como una especie de apellido sumadito a eso. Pero después hay un montón de bebidas que me gustan muchísimo. Soy muy fanático del mundo del vino. De hecho, creo que conozco mucho más de vino que de vermouth, pero, bueno, no soy conocido por ese tema en particular. Y después, bueno, los destilados en general me gustan muchísimo. El mundo de la cerveza artesanal me fascina. El mundo de la cerveza en general, aunque no soy un gran cervecero, consumo muy poca cerveza, pero cuando lo hago me gusta saber qué es lo que estoy consumiendo. Y después del resto, yo creo que si a alguien le gusta algo en particular, es inevitable que uno empiece a tocar una puertita y decir, che, ¿qué tal es esto? Tanto sea el té, el mate. Bueno, en el caso de Argentina también es paradójico. Somos grandes consumidores de mate, pero no hay una especialización en eso. Recién ahora están apareciendo sommeliers de yerba mate, que me parece que es un gran avance como consumidores y como país. Y, bueno, en ese sentido, todo lo que he podido investigar un poquito más, café de especialidad, todo nutre. Aunque, bueno, obviamente yo no soy la voz, en ese caso, del vino, del café, de la yerba mate, pero sí soy un apasionado de todo eso y lo intento aprender todo lo que más puedo. Sí, se nota en todos los videos que he estado viendo. Los últimos, hay uno hace tres videos, los últimos tres videos. Por ahí hay uno que es de café, me parece que es el... Sí, la copia con café. Claro, ¿no? Y no, se nota, Matías, te gusta mucho el tema de estar en las bebidas. Se nota reflejado en todos los videos que haces. He estado leyendo un poquito también, tú tienes una página web en donde muestras un poco de tu biografía. ¿Puedo leerla, por favor? Adelante. Dice Matías, nací en Sarasa, amor rosario y fantaseo con Córdoba. Explícanos esa frase y vamos a ir desglosando este pedazo de tu biografía que me gusta. Lo desglosamos de esta manera. Para conocerte un poco más, ¿no? Porque todos vemos a Matías siempre dando mucha información buenísima realmente y vamos a conocer hoy día un poco a la persona que está detrás de las cámaras. A la persona. Bueno, te cuento. Yo nací en Sarasa, que es una pequeña localidad, por eso siempre hago la referencia de cuáles son mis orígenes. Sobre todo porque desde que de alguna manera me hice conocido en el mundillo de las bebidas, como vivo en Rosario, la gente considera que soy rosarino. Yo me considero un rosarino adoptivo, no soy nativo. Básicamente no porque no me guste la ciudad en la que vivo, todo lo contrario, me encanta la ciudad en la que vivo. Pero no quiero olvidar mis raíces, que yo vengo de un pequeño pueblito que tiene 100 habitantes, absolutamente rural, perdido en la pampa húmeda de la Argentina. Ahí donde se conjuga el maíz, la soja, el trigo, el ganado ovino vacuno y los cerdos. Digo, vengo desde ese lugar. Y después Córdoba, fantaseo, es un pequeño chiste porque mi esposa es de Córdoba, de la provincia de Córdoba, más puntualmente de la ciudad de Córdoba. Y siempre me gustó lo que, la manera en que vive el cordobés me parece que es, lo puedo definir de esta manera que tal vez se pueda entender más hacia Sudamérica. Los cordobeses en Argentina son nuestros brasileros. Es como que siempre están contentos, felices, alegres. Siempre hay un motivo para bailar, para tomar, para disfrutar, para prender la parrilla y hacer un asado que es tal vez uno de los grandes rituales argentinos. Y por eso es ese chiste. Primero porque me gusta la cultura cordobesa y segundo porque, bueno, básicamente mi esposa viene de ahí. Claro, sí, sí. Bueno, suponía algo parecido, decía que seguro que por la esposa. Y yo soy cantinero, dices por acá, fotógrafo amateur. Ahí tenemos algo similar y también me gusta mucho la fotografía. Soy cantinero, fotógrafo amateur y productor de bebidas artesanales, pero sobre todo curioso. Prácticamente todo lo que tú has hecho en tu vida, en toda esta trayectoria que has tenido, ha sido empíricamente y por tu cuenta has sido un autodidacta. Aparte de haberte ido a cursos y aprender, me imagino. Sí, sí, sí. Sin duda hay una cuestión de aprender permanentemente. La curiosidad es lo que más te lleva. Yo estudié, tengo formación universitaria, pero mi formación tiene que ver con los medios. Estudié comunicación social, hice la carrera completa. No me recibí, pero básicamente hice los cinco años de estudio. También estudié fotografía, al menos desde el punto de vista académico. Y después todo lo que tiene que ver con el mundo de las bebidas no es desde ese punto de vista, sino desde la curiosidad. Cuando me gustó el mundo del Bermud, me metí lo que más pude y eso implica desde bajar una tesis doctoral de alguien que estudia la genjo para saber cuáles son las cuestiones en el cuerpo, a tocar la puerta de las fábricas que me pudieron recibir y que me permitieron conocer un poquito más. Y también, bueno, particularmente en el tema de fórmulas, porque por ahí uno puede elaborar más o menos algo de lo que interpreta, pero también tiene que ver un conocimiento técnico y eso lo hago a través de un ingeniero con el que trabajo mancomunadamente hace ya por lo menos 10 años, que es de alguna manera el que me enseñó a elaborar, pero que tiene que ver más con, si me falta la pata técnica, bueno, ahí es donde estoy hablando con él. Por supuesto. ¿Te defines cantinero, un bartender? Sí, me gusta mucho más la palabra en español que en inglés. Ok, sí, sí, está bien, perfecto. Tengo también un colega peruano que le gusta mucho más eso, que lo digan cantinero. Trabajo en gastronomía hace más de 15 años, desde todos los puestos posibles, eso más o menos nos lo contaba. Sin embargo, suelen conocerme como el barman de tal lugar. Has pasado por muchos bares en Argentina. La realidad es que no, es al revés. Estuve en tres o cuatro, nada más, y en uno fuerte durante cuatro años y tal vez ahí es donde digo que me conocen del barman de ese lugar. Pero bueno, es un proyecto que en su momento fui parte y hoy ya no lo soy, por eso tampoco lo menciono en ese espacio, porque de alguna manera es parte del pasado. Ok, ok. Participé en muchos eventos, torneos de coctelería, algunos lo gané, en otros hice podio y en otros, bueno, lo que pude. Gracias a la coctelería viajé por muchos países y conozco todas las provincias de Argentina. Viajo todo lo que puedo, por tierra o por aire, en ruta me gusta conducir y en vuelos los disfruto muchísimo porque me fascina la aviación. Algún día ser piloto, dice Matías. Es tu sueño, uno de tus pasiones también. Sí, y eso nació como una especie de comprender algo que me generaba mucho miedo. Yo sigo teniendo mucho miedo a las alturas, pero bueno, particularmente el tema del avión, el hecho de no poder controlar. Creo que uno está arriba del avión. Si a alguno le gusta conducir, sabe que... Cierta adrenalina. Y no podés ver ni siquiera lo que están haciendo los pilotos, entonces esa situación de alguna manera de temor me hizo que investigara un poco más. Arrancamos con el clásico videíto. ¿Qué pasa con las turbulencias? ¿Se cae el avión? ¿No se cae? Y bueno, de ahí en adelante me llevé a meter a... Hice un par de clases incluso de piloto, pero bueno, tiene su costo y en algún momento lo haré, por eso digo. Pero bueno, también requiere su tiempo y me gusta muchísimo. Cuéntanos esta pequeña anécdota. Al final dice, mi mayorito coctelero es haber hecho gin tonics en un velorio. Sí, yo creo que es una parte que es bastante graciosa, de alguna manera contar. Lo que hay que rescatar de esa situación es que la persona que había fallecido era una abuelita muy mayor, ya superado los 90 años. Entonces, de alguna manera el proceso de desapego de los familiares no era tan caótico o tan sufrido, porque bueno, ya venía. Primero que había vivido una muy buena vida. Segundo, había estado los últimos seis meses con una enfermedad terminal. Entonces, de alguna manera era como... No sé si se puede decir que es una bendición en ese caso, pero bueno, de alguna manera no tenía tanto sufrimiento esa situación. La mayoría de los nietos tenían edad de 22, 23, 24 años y cuando llegué, alguien dice, Pucha, llegó Matías, ¿no da para hacer algunos tragos? Y justo había una botella de gin en el baúl del auto, justo había agua tónica en la casa velatoria. Y bueno, hice gin tonics ahí para los invitados, los asistentes al funeral. Fue algo casual, por así decirlo. Sí, completamente, no fue organizado. No sé si sería algo que uno se organizaría, ¿no? Pero justo eso fue espontáneo y se dio. Claro. Jurisic Brebajes Croatas. Háblame un poco de esto. Esto es un recetario que tú tienes dentro de todo lo que has creado, ¿no? Ahí son varias recetas de licores de estilo croata. Mi apellido tiene origen balcánico. El ich significa hijo de, digamos, en tierras croatas. Mi viejo es tercera generación. Mi bisabuelo vino de tierras croatas, escapando de una gran hambruna que hubo a finales del siglo XIX. Llegaron a Argentina, construyeron su vida acá y de alguna manera yo quise interpretar o entender que era parte de esa sangre que corría por mis piernas que no sabía. Por supuesto. Y bueno, ahí es donde nace este proyecto que es reflotar recetas que son de estilo croata. Siempre digo estilo croata porque no es que mi abuelo trajo una receta de allá. Son recetas que existen, o mejor dicho, sabores que existen. Y las recetas las construimos nosotros desde Argentina con nuestra idiosincrasia local. Es decir, pensamiento global, pero consumo local de alguna manera. Y tratar de hacerlas con nuestros insumos en nuestro país. Tratando de hacer ese guiño hacia esa cultura. Claro, prácticamente todo lo que tenemos en realidad viene del antiguo Europa. Hasta América misma está lleno de personas que han venido del otro lado del charco. Así que todo el conocimiento que se pueda rescatar y con las materias primas que se tiene por acá. Creas productos nuevos, de hecho que sí. Antiguo establecimiento El Matrero. Dice, el proyecto raíz que crea mi universo de vidas artesanales. ¿Qué es esto, Matías? Cuéntanos. Justamente esa es la fábrica que te mencionaba al principio. Es un proyecto que en un momento soníe y que hoy es realidad. Lo llevo adelante con Jorgito Echeveste, que seguramente si estás scrolleando la página vas a ver una foto de una persona más conmigo. Y él es mi socio. Fue de alguna manera la persona que creyó que esto podía ser real. Y se sumó prácticamente así. Es decir, bueno, yo te acompaño en ese proyecto. Y con él construimos una estructura que hoy permite elaborar las bebidas que tenemos en nuestra sociedad. Y otras que elaboro, digamos, a nivel personal, que justamente, por ejemplo, las Uri-Sitch, los brebajes Uri-Sitch, son elaborados en la misma fábrica, aunque no pertenecen, digamos, a la misma sociedad, pero sí lo podemos elaborar ahí. Y eso es, hoy antiguo establecimiento El Matrero, un espacio, una fábrica real, tangible, que uno tiene todo ahí habilitado para poder elaborar bebidas. Son, en total, tres vermouth, tres licores, un aperitivo y un ron. Son varios los productos que hacemos. En la fábrica que tenemos en el antiguo establecimiento El Matrero, nos dedicamos básicamente a todo lo que es el proceso de maceración o de extracción de botánicos. Por eso todos los licores que están ahí, los aperitivos y los vermouth, justamente se trata de eso, de extracción de botánicos para saborizar una bebida en particular. Y el ron lo elaboró con el ingeniero que te mencionaba antes, con el que trabajo hace muchos años. Él tiene una fábrica habilitada a unos 200 kilómetros de Rosario, donde ahí sí está habilitado el proceso de destilación. Y ahí destilamos las melazas de caña de azúcar que se fermentan para luego descansar en un sistema solera de barricas que previamente hubo Fernet artesanal, porque él hace su propio Fernet. El Fernet debe contener un año, digamos, debe pasar un año en madera para poder redondearse la fórmula. Y esas mismas barricas nosotros las reutilizamos para elaborar el ron. Este ron va a tener un sabor totalmente distinto, porque la gran mayoría no tienen ese detalle. Tienen el del vermouth, que es más suave. Este va a ser un poquito más medio amargón. Imagina este roncito. No hay notas amargas. Sí hay una complejidad de aromas herbáceos, o tal vez espreciados, que están bastante presentes. Me refería a amargo, claro, sí, me imagino que sí, pero lo decía por amargo, porque estamos acostumbrados a decirle al Fernet que es un amargo, ¿no? Sí, 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 lo ves claramente, pero no se traslada en el proceso al ron. Exacto, me imagino que saldrá con mucho más herbáceos, como dices tú. Sí, de hecho hay como ciertas notas que se levantan, un poco más vinculadas hacia el cacao, la cascarilla del cacao, que tal vez son aromas típicos de un ron. Pero ahí se pega muy directo con un anís, con una nota regaliz, que por ahí son botánicos que están dentro de la fórmula del Fernet. Entonces le da cierta complejidad y cierto diferencial, porque justamente de alguna manera es lo que buscamos, darle un producto que, si bien todos podemos conocer, es un ron, pero con esa notita que tiene esa particularidad. Claro. Y el último, tienes un pocimario, por no decir un poemario, pero tienes, dice que dice pocimario, bebestibles y comestibles, productos pensados por una alimentación consciente. Cuéntanos un poquito. Es un proyecto que lo lleva adelante, dice mi esposa, que está vinculado con las nuevas tendencias de consumo, sobre todo de quitar un poquito los azúcares refinados de las recetas y también ofrecer alternativas que sean saludables, por un lado, y en realidad no usamos la palabra saludable, sino de consumo consciente. Es decir, saber qué es lo que estamos incorporando en el cuerpo, tanto en comidas como en bebidas. Y particularmente ahí es donde nacen también dos proyectos más, que son dos vermouths que tienen endulzantes alternativos. Por eso usamos stevia y xilitol y, bueno, apuntamos a tener un producto que también sea apto a más paladares con recetas que son ancestrales, pero con pensamiento actual, tratándolo de llevar a la mejor expresión posible, tratando de que sea también la menor intervención, más allá de que la extracción de los botánicos es una intervención. Entonces, dentro de eso, lo más natural posible. Claro, sin nada de agregados, es lo que logro entender, nada de aditivos, lo más natural posible. Exacto. Entonces, hemos visto acá prácticamente tus proyectos, hemos conversado un poquito de ti y hablabas de tu esposa. Quieres mandarle un saludo. Veo que estás felizmente casado, así que aprovecha de repente. Yo te veo muy apasionado porque hay muchas cosas que has hecho con ellas y algunas las mencionas acá indirectamente, claro. Así que el espacio es tuyo por las últimas palabras y también para tu esposa. Por supuesto que sí. De hecho, está acá al lado mío. No sé si se animará tal vez a salir. Me hace que con la cabeza que no. Encaramos muchos proyectos en conjunto. La única diferencia que tenemos en este caso es que el que tiene la cara dura para salir delante de la tele soy yo. Y bueno, ella está siempre detrás. Ella es la productora, como en todos tus videos. Yo veía una serie, recuerdo, Colombo en Italia, así rápido. Y recuerdo que este señor siempre mencionaba a su esposa, pero la esposa nunca salía en todo el episodio. Y me hace recordar, a veces cuando te veo, hace recordar. Esa es la productora. De alguna manera sí, es así. Logramos ahora convencerla de tomar una foto para, en realidad, de publicarlo en el canal, porque la verdad que sus perfiles son públicos, son abiertos, no están cerrados. No es que hay un hermetismo completo en esa situación. Sí, tal vez en los videos. Eso entiende que por ahí un poco la visibilidad. Lo que tiene YouTube es un alcance maravilloso. Y ese alcance maravilloso también a veces está como enganchadito con esa persona que son los famosos haters. Esas personas que de alguna manera, no sé si no valoran el trabajo que por ahí se hace del otro lado de la cámara. O que las redes sociales tienen esa cuestión de que prácticamente el anonimato, si no te gustó algo, podés insultar. Son cosas que por ahí... Cuidas mucho. Cuidar, sí. Exacto. Y bueno, de hecho, gran parte de sus comentarios tienen que ver con eso, tratando de esquivar esas balas, porque realmente nosotros lo que queremos es difundir, planteamos un proyecto a largo plazo, así como es nuestra idea de vida, de alguna forma, de caminar juntos a la par hasta ser muy viejitos. Qué hermoso. Lo que buscamos es eso, es seguir compartiendo esto siempre desde el punto de vista de la responsabilidad, sabiendo y entendiendo que el consumo tiene que ver con una cuestión que no deja de ser tóxica para la salud. Entonces, saber que eso puede llegar a ser funcional o malo para la salud, hay que cuidarlo. Por eso somos conscientes de esa situación y tratamos de llevar al máximo ese respeto, porque digamos, hígado hay uno solo, no es que podemos ir al médico y decir, hola, si me cambiás el hígado por uno nuevo, que bueno, digo, entiendo que existen los trasplantes, pero digo, no debería ser por una razón de consumo que viene ligado de la mano del placer, no desde ese placer llevarlo a algo que nos termine poniendo en una situación incómoda desde el punto de vista de la salud. Por eso, bueno, siempre la mayoría de sus comentarios tienen que ver con eso, esa guía, que prácticamente todos los videos los trabajamos en conjunto, nos sentamos, nos preparamos previamente, entramos en discusión. Hay muchas veces en las que no coincidimos en los puntos de vista, pero tratamos de consensuar donde el punto siempre es el mismo. Tratamos de difundir valorizando el trabajo de otros o nuestro trabajo sin ofender o sin hacer una crítica por una crítica misma. Yo no soy partidario de que hay críticas que son constructivas. La crítica es crítica y punto. Es constructiva si yo te pido que me des tu opinión. En ese sentido, sí, porque ahí estoy abierto, soy perceptivo a esa... A un debate. Claro. Si no, digamos, la crítica, el que viene y te dice, no, te lo digo por tu bien. ¿Y cuál es el bien? Me interesa tu opinión en ese sentido. Por eso siempre valoramos mucho la gente que comenta y nos aporta algo. Ahora subimos algo sobre una receta del Cuba Libre y hubo personas que se tomaron el trabajo de explicarme la diferencia entre lo que es un cloridato de cocaína y de lo que es el alcaloide de la cocaína. Y esos comentarios a mí me fascinan, me encantan. Me tomo el trabajo de responderlos uno por uno. Por supuesto. Todas las mañanas me tomo 20 minutos para leer los comentarios que hay, responder a cada uno, agradecerles que pasaron. Y esos comentarios me llevan a nuevos linkeos a decir qué quiero aprender más de esto. Realmente eso es lo que está también interesante desde el punto de vista del canal. Y bueno, volviendo por ahí un poco a la primera pregunta original que me habías dicho de mi compañera de vida. Realmente es eso. Nos elegimos mutuamente. Queremos caminar. Y me parece que es la parte más linda de la vida. Detrás de un gran video que, de todos los videos que tiene Matías, hay una gran mujer. Vamos a resumirlo así. Me gusta ponernos a la par. Nino está detrás, pero bueno, en ese caso está detrás de cámara. Por el dicho que hay, ¿no? Claro, claro. Qué bueno, Matías. De verdad, estoy muy agradecido que hayas estado en este episodio. Espero que no sea el único porque para charlar me doy cuenta que hay un montón. La parte del ser youtuber, tu canal y todo eso, por ejemplo, no le hemos tocado para nada. Aún así, algo pequeño. Más hemos estado hablando de lo que es bebidas. Tal vez en otra oportunidad, conversemos más adelante en otra oportunidad. Pero realmente ha sido un placer haberte escuchado. Un poco de tu experiencia de vida, de todo tu paseo por este mundo de las bebidas. Y los proyectos que tienes. Así que no me queda más que decirte que estoy muy agradecido que me hayas aceptado esta invitación. A las personas que nos están escuchando en Spotify o viendo de repente aquí mismo en YouTube, vayan al canal de Matías, los que ya no. Porque Matías en realidad tiene un canal súper grande. Yo tengo un canal pequeño, pero igual, yo por eso mismo lo mencionaba, ¿no? Estoy muy agradecido de que me hayas tomado en consideración esta entrevista, esta charla, este video podcast. Muchas gracias, Matías. Tus últimas palabras. Es un placer poder estar compartiendo contigo en este lugar. No conozco tu ciudad. La verdad que conozco bastante Perú. De hecho, es el país al que más tuve el privilegio de haber visitado. Pero queda pendiente en algún viaje poder hacer alguna visita a la zona amazónica de Perú. Porque realmente la maravilla de productos que tienen hace que uno cuando va se vuelve loco en el mercado. Siempre encuentras una fruta nueva, una verdura nueva, algo nuevo que está sucediendo. Y bueno, la verdad que es un placer. Y siempre que se puede aportar y colaborar con que otro pueda hacer un crecimiento y llevar a más personas la palabra del consumo responsable, del disfrute responsable en ese sentido, siempre estamos dispuestos a hacerlo. Desde ya, muchas gracias por el espacio. Esto ha sido Cocteleando para el Mundo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.